Claro, iba el pecado con Cristo. Entonces, donde quiera que después que nosotros nacemos, somos el instituto de la gloria del Dios y viene Cristo a restaurarnos. Es el propósito del Señor con la banda. De levantar un pueblo que sabía que no se iba a costener todo. Que necesitaran la ayuda. Y nos dio un libre albedrío para que sirviéramos como quisiéramos. Pero que había una esperanza. Eso es lo que Dios quiere entender. Que hay una esperanza. Que sin Dios nosotros no somos nada. Porque venimos de un horror. Y Él hace como Él quiere. Y estamos aquí hasta cuando Él quiere. Cuando Él quiere, miren, un soplice se va a costo. Hermano, si la gente no entiende. Gloria a Jesús. Vamos a esperar que me lea los otros tantos. Que ya se lo hemos aplicado. El 11 ya detrás, 4 le dio oliva. El 5 para adelante. Sí. Donde se edificó la torre, la cupia, el llegar al cielo para ellos. El 12 ya lo dijo. El 12 ya en el 5 al 7. Leja los calitos. El repósito de Dios es perfecto. Aleluya. Ahora, pues, descendamos y confundamos ahí que venga, para que el mundo entienda el amor de Dios. Y de la parte del Señor de Jehová, es otra expresión atrofomorical. En la parte del Señor de Jehová, a un cero descenso físico, con eso significa que Dios permite y deja actuar a los hombres, pero llega el momento en que le tienen cualquier acción que le vendría. El escritor sagrado hace hincapié en que los hombres estaban unidos porque tenían un solo lenguaje. El lenguaje es el instrumento que sirve a los humanos para administrarse, cultivarse y hacer planes. Bien usado, el lenguaje puede ser una forma confundida, pero cuando hay necesidad, las palabras son de los hombres y de los espíritas. La confusión de lenguaje de Babel fue una acción directa de Dios, por lo cual trastornó los planes y sirve una sociedad desobediente. Algo parecido es lo que le instruyó el proveísta al escribir, Dios trastornará a los espíritus y no serán malas. Así transformó los planes de Babel fue una acción directa de Dios, por lo cual trastornó los planes y sirve una acción directa de Dios. Lo que el Señor vio en los hombres, lo que estaban haciendo, cuál era su intención. Dice el general de Palabra, antes de que nuestra boca hable, Él ya conoce nuestro corazón. Él sabía que las intenciones que ellos traían, todas las cosas que se habían planeado, pero verdad es que dice el Señor, sin mí nada podrás hacer, y eso es delgada, pero a veces el hombre quiere ir hasta su creador. Y el Señor, dice que el Señor nos permite un tiempo, ¿verdad? Pero cuando dice hasta aquí, cuando dice Él, Él es el principio y el fin, el alto y el omega, y Él conoce el principio y el fin de nuestra vida, nuestro pensamiento y nuestro ser. Y saber y reconocer que Él es Dios, el mayor y el alto 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 y el alto. Y el hombre está hablando, dice, bueno, nosotros nos miramos de la torre en el barrio, pero hoy en día, el hombre es construir, dice que la estatua de Nueva York no es nada comparada a la estatua que está en China y la que está en India, parece que está. Dice que la estatua de China mide 110 metros de altura, y la que está en India mide 145 metros de altura, y son dioses paganos, los que las tienen en el país estatua, ¿verdad? Son grandes dioses, pues la estatua de la libertad está en una de las pasajas y todo eso, todo eso está catalogando las alturas de la... Imagínense, hoy en día el hombre hasta donde llegamos, los gran monumentos que ha construido no para la gloria de Dios, sino para sus dioses paganos que ellos tienen. Exacto, no, y dándole gloria a esos dioses. Y como digo yo, pues la palabra de Dios me dice que, como le dijo a la mierda, es que la ciencia de Dios no se exportaba, ¿verdad? El Señor va a cortar todo, la ciencia, donde el hombre va a quedar igual como el muro. Exacto. Donde yo, donde tenemos, donde los carros ya van a quedar paralizados, donde todo lo que hace, va a haber un caos tremendo. Y lo mismo que hubo el caos en Madel, lo mismo que a la sala, para el hombre. Por el malo de Dios. Donde el hombre no va a poder... ¿Verdad? Porque es así, Dios ya lo predispinió para su tiempo. ¿Verdad? Lo que en verdad, lo que quiere Dios es que el hombre que acerca a Él, que le dé toda la honra y la gloria a Él. Y esa imagen de Nueva York, una cosita así, vale 150 pesos. ¿Cuánto es la libertad? Una estatuita así, chiquita así. Porque yo la vi en Nueva York. Sí. La tienen así, yo lo... Sí, sí, yo era de tanto la libertad. No se ha llegado a la mitad, porque es una escalera tan estresa, que no se puede llegar a la cabeza. Es tremendo, ¿verdad? Porque, como digo yo, pues, en aquellos tiempos, este... Dios, este... Es que era muy temprano para lo que el hombre estaba haciendo ya. El hombre ya tenía una mente ya... Acuérdense que Dios le dio la capacidad al hombre a imagen y semejanza a Dios. Cuando usted, cuando el Señor dice a imagen y semejanza a Dios, quiere decir que la imagen y la semejanza a Dios. O sea, la capacidad de hacer, de construir, de... De experimentar. De experimentar eso, lo que el Señor le dio a la capacidad. Sí, Señor. La capacidad. Entonces, este... El Señor sabía que el hombre iba a ir a... ¿Verdad? Pero como vemos aquí, para ese tiempo, imagínense, construir una torre de gran tamaño. Era demasiado. Llegar al cielo. Bueno, llegar al cielo, porque ya ves que el cielo, pero sin que tal, la Biblia lo expresa así. Pero ellos estaban buscando escaparse de un... No, porque recuerden que... Yo no lo estaban haciendo por hacerla. Que las mismas... Ellos estaban haciendo para... 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 Para guardar su vida. Para guardar su vida. Yo voy a decir una cosa. El hombre hoy en día, dice, para que nuestro nombre no sea borrado, ¿cómo dice? No sea borrado. Alabado Dios, aleluya. Santo Jesús, que adoramos. Por si fueran los esparcidos sobre la paz. ¿Qué es esparcido? ¿Tender? ¿Verdad? Sí, verdad. Dice, por si fueran los esparcidos sobre la paz de la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Si lo... Lo regamos y lo vamos de este lugar. Que ustedes dicen que aquí habitamos nosotros. Dile, hermano. Te voy a decir una cosa. El hombre hoy en día, él habla a la luna. Para hacerse un nombre. ¿Qué banderas han puesto ahí en la luna? Estados Unidos para hacerse un nombre. Ha llegado Rusia para... Puesto otra bandera para hacerse un nombre. Para que digan, aquí estuvo Rusia, aquí estuvo Estados Unidos, para que estuvo China. La misma idea que ellos tenían de antes, ahora surge, pero renovadamente. A la palabra de Dios me dice que... Dice que si a la luna se remontara, es lo mismo que la torre de Babel. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo, que todo tiene su tiempo y que todo tiene su hora. ¡Y señor! Que aunque se construya, hay amigos, como dice, se pudiste desde ahí que hay arriba de él. O sea, que se avecina de esos tiempos, desde el hombre, por mucho que construya, por mucho que haga, por mucho que avance, en la ciencia, no vacías aquí. Ah, para que sí. Amén. Que muy bien, no te sale. Que muy bien, no te estoy llevando. No te lo voy a decir. Sin embargo, la Biblia dice que en aquel día, lo que tenga, que desciendan a los montes. Más para allá que no vayan. Que vayan para los montes, fíjate. No hay que estar en una toja, no hay que... Dice la Biblia que te vayan a los montes. La importancia de las lenguas también. La importancia de las lenguas es para... Aleluya. La importancia de la lengua fue para... Para esparcir. Esparcir la comunidad. Y para unir. Y establecer la madre. Porque se esparció, pero a la vez hubieran los grupos, se hicieron, formaron países. Y ahora los vemos con... ¿Verdad? La palabra no se equivoca. Sin embargo, los... Mire, el idioma hebreo... Hebreo es de Israel. Los hebreos. Que hablaban un idioma. Pero sin embargo, cuando... Jesús oraba, oraba en arameo. Cuando él sacaba un demonio, no hablaba en cualquier idioma. En arameo. Cuando él... Aún el Padre nuestro, él lo... En arameo. ¿Entienden? Son secretos que uno no entiende. Son secretos. Porque está en la potestad de Dios. Y todo eso. Y en Israel hay diferentes idiomas. No, 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 no. Que eran de todos los pueblos. Que podían entender entre ellos mismos. Exacto. Que podían entender ellos mismos. Exacto. Que eran de todos los pueblos. Exacto. Entonces eran de todos los pueblos. Cuando Pedro dio el mensaje, ellos dijeron, Están hablando nuestro propio Dios. Es el Espíritu. Este es maravilloso. Qué lindo. Dios es bueno, hermano. Dice el Proverbio aquí. Para que lo entendieran. Entonces, 7. Dice que el Proverbio se escribió, Dios transformará a los impíos y no serán más. Exacto. O sea, que los planes del enemigo, hermano, por más que se arme, por más lindo que se siente. A veces yo le digo domingo, pero si aquí viene una persecución, en la primera casa que van a abrir, la que va de nosotros, porque el tuerto es cristal, y eso lo que le van a dar, esta casita y la van a abrir. Y se van a llevar todo lo que hay. Sí, así es. Pero es para maquinar todo esto, hermano. Aquí yo no estoy segura. Allí no estoy segura. Fulano está más seguro que yo. Una cosa como avagar a la mente. Y yo le digo, bueno, señor, tú sabes que estamos bajo la cubierta de su cama. Domingo se va para que los pinceles. Ayer no hay ventaja, ¿verdad? No hay nada para él, no hay nada para él. Lo hace arrebatado. Aquí no hay nada para él. Mire, una cosa sorprendente que yo ayer, en el día de Pentecostés, cuando el Señor le dio su espíritu, dice que lenguas de fuego fueron en la cabeza. ¿Qué significa eso? Una sola lengua, un solo sentir. En el espíritu, eso es lo que le está diciendo a la iglesia. Un mismo sentir, señora. Una sola lengua, un solo sentir en la iglesia. Porque si no hay una sola lengua en la iglesia, un solo sentir, el evangelio no puede ser predicado. Por eso mismo que cada quien recibe en su propio. Pobre domingo no le gustan las iglesias. Pero vea que es que están todos bien en su aula. Él dice, yo no entiendo lo que están hablando mucho. ¿Qué yo no sé? ¿Se da cuenta? Que cada quien busca su comodidad. Eso es lo que dice la foto de Pablo aquí. Eso es lo que está hablando. Exacto. Porque la foto de Pablo está diciendo, por nuevo que habléis una sola misma cosa, una misma mente y un mismo parecer. Y un mismo amor. Eso es lo mismo del Pentecostés. Que el Señor hizo un nuevo, una misma mente, un mismo sentir y un mismo parecer. Como dice, el parecer. Y un mismo parecer. Pero todo ser envasa en Dios. O sea, hay diferentes lenguas en el mundo. Pero en las diferentes lenguas, el Espíritu de Dios se puede hacer manifiesto y puede ponerlo en un solo sentido. O sea, aquí quiere decir que la obra de Dios es renovadora, completa, y a la vez transforma por completo al hombre. en cualquier idioma. Exacto. Hay un sobre espíritu, ¿verdad? Pero hay diversidad, libertidad. El lenguaje. El lenguaje. Tiene un sobre espíritu, pero hay diversidad. El lenguaje. El lenguaje. Y el lenguaje, hay algo especial que Dios trató. Exacto, entonces, ese es el problema, de cada lente, cada quien tiene su hniklero, en su idioma. Porque en el México, no se va a ir a una iglesia chica, ni se va a ir a una iglesia judía, entonces no vamos a entender lo que se está hablando entonces nosotros buscamos nuestra propia lengua entonces la Biblia dice que ha sido traducida todos los idiomas hermanos para que cada quien entienda lo que se está hablando y lo que se está escribiendo pero el Espíritu es uno solo porque dice que aún no haya paz como le habla Pablo Pablo va a encontrar ciertas anomalías en los corintios así los expansión que va desde ahí sobre la paz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad por esto fue llamado el nombre Mabé porque ahí confundió que va el lenguaje de toda la tierra desde ahí los expansión sobre la paz de la tierra tenía razón estos hombres o sea estaba pensando adelantado antes delante de Dios porque dice por si se damos esparcidos y aquí me mencionan y los esparció exacto ya le parece que se imaginaba pero para que no quedara la memoria de ellos Dios destruyó la torre porque era que se estaba resistiendo por eso que Dios lo confundió porque estaba resistiendo no estaba resistiendo no estaba resistiendo no estaba resistiendo exacto hoy el día nos podemos dar cuenta que evitaron los egipcios que eran monumentos por los monumentos hoy el día por los mayas por los grandes monumentos que hay o sea queda memoria de ellos pero de la torre de Mabé dice que fue destruida hagamos esto por si fueran separcidos como que dice que sepa que nosotros habitamos aquí pero hoy el día eso quedó porque el Señor así lo dice que no nos quedara la memoria de ellos que no nos quedara la memoria de ellos igual que a Sodoma y como no nos quedó nada nada para que no tuvieran memoria de ellos nada nada memoria tampoco sin embargo como digo yo a veces este el Señor hace como Él quiere ¿verdad? Él es el que hizo los cielos y la tierra Él conoce los pensamientos del hombre Él sabía hasta dónde iba a llegar el hombre si lo dejaba que cómo iba a crecer el hombre un crecimiento quizás no para el bien sino para el mal ¿verdad? sin embargo la mente del hombre es tan tremenda yo a veces digo yo es que el Señor dijo dioses sois porque así somos como dioses porque somos hijos de un Dios debemos de la capacidad de construir de inventar de descubrir de descubrir es esa capacidad hoy en día yo yo de un pedazo de madera hacemos tantas cosas de un pedazo de metal hacemos tantas cosas ¿entiendes? somos así porque el Señor así los dio esos genes lamentablemente el pecado fue el que entró entre nosotros y esa semilla del pecado aún mora y por eso es que nosotros vamos de continuo al mal pero si el hombre no fuera de continuo al mal su confianza en Dios fueran los grandes delante de los ojos de Dios ¿verdad? porque quienes hombres no fueron grandes delante de los ojos de Dios vemos a un Moisés tremendo temeroso de Dios que sacó al pueblo de esclavitud y todo lo que hizo y hasta aún aún a las memorias aún los que no conocen de Dios no saben vemos un Josué vemos varios y que quedaron memorias y aún a los que no conocen de Dios no han entregado su vida a Dios lo conocen vimos Jesús un Jesús tremendo que quien no le menciona Jesús quien no conoce Jesús hombres que trascendieron que hicieron historia hombres que como decía perdón que meta este hombre pero es verdad este hombre que no tiene pero dice que Jesús no es sustantivo sino es un verbo hombres que fueron principales que dejaron su legado y que hoy en día todavía existe ajá que Dios eterno los siglos de los siglos principios y serán los siglos van batallendo y los vamos a batallendo ¿y será? ¿se da cuenta? porque dice que es el creador de los cielos a la tierra su plenitud y todos los venidos porque imagínense hermanas usted es cristiano ¿cuántos años de servir a Dios? y un día va a morir porque somos de la muerte pero que bonito cuando el Señor la llama y mira por ti en tu transcurso de ser cristiano esas 20 personas alcanzaron salvación por tu palabra mira cuando lo llame el Señor le diga mira tres almas se salvaron porque tú las predicaste por tu testimonio ellas entraron ¿entiendes? y es verdad a veces yo encuentro sentido dice como decía solo le pido a Dios que la muerte no me alcance vacío y solo sin haber hecho lo suficiente y es verdad me pudo pensar wow que letra tremenda eso que me digo yo es verdad que nosotros como cristiano tenemos que pensar que la muerte no me alcance sin haber hecho lo necesario que la muerte venga pero cuando yo muera muera con la sonrisa en los labios como dice con los ojos viendo al cielo porque yo hice un trabajo donde que no desperdicia el tiempo de vida que yo me dijeron gloria déjale gloria gloria de qué me sirve vivir 90 años 100 años y llegar a la presencia de Dios sin haber hecho nada en mi vida claro no solo nada no me importa lo demás pero que hermoso es cuando usted vivió quizás 40 años 50 años pero mira estuvo ahí usted predicó con temor y templó delante de Dios aquí asamos a su compil tierra que hermoso el ser cristiano no es solo ser cristiano tiene un gran sentido señor aleluya que adoramos Jesús un gran sentido de poder un gran sentido de una entrecadura de tienda no porque te sienta una banca no porque escucho una predicación no porque canto no porque esto esto ese cristiano tiene que estar no tiene a pesar de las lenguas a pesar de que Dios hizo tantas convulsiones y que países no nos impide a nosotros de predicar la palabra de Dios esto es una cosa es una pregunta usted se mete con la cosa de Dios por eso que dice que es que es estructura porque el niño está la beso y mire hermano si nosotros los cristianos nos hicieramos con Dios eso es una de las cosas que Dios hace eso le dice la sombra de cuando usted se llena de Dios gloria el Señor te adoramos cuando usted se llena de Dios hermano mire lo de Dios no se las reconoce mi hermana sale muriendo el niño de mi hermana se cayó de la grada de la grada ahí venía porque había una hermana que estaba de visita en la casa y dijo que el nombre de Jesucristo detente le dijo ahí se quedó el tiempo el niño de la grada yo no 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 el poder la autoridad que Dios ha dado si señora aleluya no hay diablo que se le vaya a dar hermano porque Dios le da por eso Dios da por eso y eso cuando nosotros cantamos un poquito de alabanza y de gloria de Dios y nos embolgamos en ese es un poquito pequeñita de lo que viene es un poquito que nos da yo me estaba viendo un video de gloria le dijo de dos hermanos de segunda moto asaltando a dos hermanas que estaban alabanza lo vio entiendes el poder de Dios que tiene que ser reflejado en el hombre es la que le da autoridad y le da el poder para desercer las obras de Satanás aleluya gloria al Señor porque que bonito como digo que bonito es vivir bien que bonito tener comodidades que bonito decir no tengo no me falta nada que bonito tener eso pero que hermoso tener la presencia de Dios en el mundo aunque sea pobreza aunque sea enfermedad aunque sea tristeza usted como temo después que está Dios y Señor aleluya gloria a Dios y otra cosa es como dice José es que recibiré el poder cuando haya venido sobre vos cosas de los que están en la luz que lo que le da este poder lo que es